¡Gracias por ver el video! Estoy como un niño nuevo Quiero invitarlo Quiero invitarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado Tu voz para mí Luis Mi, chanti Mi, chanti Voz, grabar oooo Gracias ¿Verdad? He de ti ¡Verdad! Chicos Señor, aquí Entonces... ¿L NO estas enrique? sein ¡Oh, no es la mitad!